¡Suscríbete al canal! 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 pueden todas esas cosas le van a estar afectando la calidad de vida y aquí es algo bien importante que en puerto lo tenemos que hacer prevención y es bien importante pues identificar estos factores en bien temprano actualmente desde qué edad se pueden determinar estos factores doctora cuál puede ser una edad temprana en que las mujeres se den cuenta que pueden empezar a sufrir de esto tanto de síndrome metabólico como de ovarios poliquísticos mira es que hay algo bien importante y es que durante cuando las niñas comienzan con sus menstruaciones esos primeros años de la menstruación siempre van a tener menstruaciones irregulares en lo que pues sus ciclos se regulan bien pero mujeres mayores de 18 años que ya están viendo que están aumentando de peso que están teniendo acné que están teniendo esas menstruaciones que siguen irregulares a pesar de que han pasado varios años desde que comenzó esa menstruación pues mira esas este jóvenes deberían ser evaluadas cuántas de las mujeres que sufren de ovario poliquístico podrían también al mismo tiempo hasta por síndrome metabólico doctora mira se ha estudiado y se ha asociado bastante lo que es el síndrome metabólico en las pacientes con un ovario poliquístico se dice que la patofisiología per se de lo que es el ovario poliquístico me va a llevar a una resistencia insulina y que esa resistencia insulina es la que me va a llevar pues al síndrome metabólico en puerto rico lamentablemente no tenemos muchos datos de lo que es la prevalencia de los datos preliminares que tenemos tenemos que un 44 por ciento 45 por ciento de estas pacientes tienen síndrome metabólico diagnosticado de las pacientes que nosotros tenemos pero si hacemos como que si estar aportamos a nuestra población nuestra población tiene factores de riesgo importante una tasa de diabetes sumamente elevada una tasa de enfermedad cardíaca sumamente elevada podemos pensar que si vamos a tener una prevalencia más elevada cuál es el factor determinante cuál es la diferencia cuando una persona decide hacer verdad y en especial los médicos primarios deciden remitir al especialista para determinar y estudiar a profundidad lo que pueda hacer ese diagnóstico del paciente con miras al futuro y que al mismo tiempo que está realizando algunas adaptaciones en su estilo de vida pueda evitar caer verdad por lo menos en síndrome metabólico que su estilo de vida se puede haber afectado miren puerto rico el 70 por ciento de nuestra población es está en obesidad o sobrepeso el factor más importante en el desarrollo del síndrome metabólico es aumento en peso si nosotros hacemos una prevención más agresiva en estos pacientes mira aumentamos lo que el ejercicio físico mejoramos la dieta bajamos la cantidad de carbohidratos vamos a poder prevenir o vamos a retrasar si no podemos prevenir la condición podemos retrasarla y eso es algo bien importante estamos viendo niños con obesidad una tasa de obesidad infantil también extremadamente elevada y si eso lo estamos viendo ahora de aquí a 10 o 20 años esos son los pacientes y esas son las mujeres que me van a estar desarrollando estas condiciones cómo contribuye este estudio no solamente a educar y a prevenir sino también ayudar a esta población de personas que están padeciendo bien sea de varios poliquísticos o de síndrome metabólico que es bien importante identificar de que no todos los pacientes van a presentar de la misma manera y hay algunas características clínicas que si nosotros las podemos identificar podemos ayudar a estos pacientes y a los médicos primarios también a identificarlas más temprano y a tratar las más temprano no es lo mismo una paciente que tiene el síndrome de ovario poliquístico porque se diagnosticó con que tiene las testosteronas los niveles de testosterona elevado y tiene quistes en los ovarios a una paciente que ya tiene pues los problemas de infertilidad por la anovulación y que solamente tiene los quistes y no tiene los niveles de testosterona elevado esas diferencias en esos fenotipos en esas características clínicas van a ser bien importantes para ello decidir mira cómo voy a tratar o si simplemente la testosterona elevada me va a dar otro tipo de comorbilidades pues esas son las cosas que nosotros debemos identificar y ahí es que hacia allá es donde nos dirigimos en cuanto a los tratamientos y las posibilidades de mejora para los pacientes que padecen una verdad bien sea síndrome metabólico o varios poliquísticos cuáles son las opciones hay posibilidades hay esperanza en medio del camino sí claro mira de los tratamientos más importantes en cuanto a lo que es los problemas ovulatorios en el síndrome de ovario poliquístico es bajar de peso pero muchas veces le dicen nos dicen a nosotros doctores que yo trato de bajar de peso y no puedo pues hay que buscar que otros factores me están afectando eso en el sentido de los problemas de azúcar y eso pues tenemos medicamentos como la mezformina que utilizamos para los pacientes que ya tienen problemas de azúcar y eso me ayuda con la resistencia insulina en los últimos años se ha estudiado otros medicamentos que se utilizan para diabetes o para problemas de azúcar que también tienen como efecto secundario que bajan de peso y esos medicamentos pueden ser ideales en un futuro utilizarlos en estas pacientes con ovario poliquístico doctora como endocrinóloga porque es importante asistir a los especialistas ante que verdad ante que indicativos banderas rojas señales que nos puede dar nuestro cuerpo es importante asistir al especialista ahora en pandemia sabemos que muchas personas les puede dar temor a acercarse a las clínicas a los hospitales buscar esa asesoría y ese apoyo sin embargo la salud y a veces se convierte en estos diagnósticos en una carrera contrarreloj porque es importante no dejarlo a un lado sino por el contrario asistir de la mano de un especialista y buscar solución mira aquí como todo la prevención es lo que nos va a ayudar a evitar ya sea los problemas a largo plazo si nosotros identificamos en unas etapas tempranas podemos evitar que esos pacientes desarrollen más rápido la condición o si la o evitarla sabe aquí lo que es la diabetes tipo 2 y la obesidad tienen factores de riesgo que son prevenibles lo que es la dieta nosotros tenemos una dieta extremadamente elevada en carbohidratos que eso es un factor de riesgo importante en los para los dos para la obesidad y para la diabetes y la vida sedentaria que llevamos pues mira esos son factores de riesgos que debemos atacar y debemos atacar temprano para entonces poder evitar esas complicaciones a largo plazo y esto también no es tan solo complicaciones es calidad de vida la calidad de vida se ha visto afectada no tan solo con la pandemia ya se veía afectada por las conmovilidades que estamos viendo en nuestra población en cuanto al estudio científico doctora cómo va hasta este momento el avance que realizan en esta materia y que otros estudios se podrían derivar a partir de este mira actualmente estamos reclutando pacientes para que para poder sacar la prevalencia porque algo bien importante es que si no tenemos datos de nuestra población pues tenemos que utilizar datos de otras poblaciones que tal vez no sean los mejores para nosotros porque nosotros tenemos unas características específicas este y unas peculiaridades este ahora mismo estamos en el proceso de reclutamiento pacientes pacientes que piensen que puedan tener este síndrome de ovario poliquístico pues pueden llamar a la clínica de endocrinología del recinto de ciencias médicas y ahí podemos entonces evaluarlas es un trabajo multidisciplinario doctora y además en equipos que realizan cuál es el valor que aporta además a la ciencia y a la mejora de la vida del puertorriqueño continuar adelante seguir realizando los estudios científicos y abocarse a buscar no solamente las razones las causas la sintomatología sino además las posibles soluciones cómo cambia esto la vida y además la propuesta que se presenta en función de una mejor opción para los pacientes mira es que es bien importante lo que ya les dije nosotros tenemos que ver a los pacientes como un todo yo no estoy viendo el estudio que nosotros estamos teniendo ahora mismo tenemos colaboración con los ginecólogos porque ellos pues muchas veces son los primeros que ven a estos pacientes además de los médicos primarios y es bien importante tener esa plática con los demás servicios porque a veces nosotros estamos enfocados en nuestra área de experiencia por decirlo así y se nos olvida que hay otras cosas que tenemos que estar evaluando estas pacientes del síndrome de ovario poliquístico su problema no tan solo es que me desarrollan diabetes que me desarrollan la presión que tienen problemas problemas de depresión y ansiedad muchas de estas pacientes tienen infertilidad y eso es algo bien importante y que y que les afecta a ella y a su familia todo ahí en ese sentido pues tenemos que abrir las puertas y tener esa plática con los demás servicios doctora de cara a lo que podría ser además este aporte que realizan como los especialistas en materia le pregunto cuáles han sido casos desde temprana edad desde qué edad una persona puede presentar está esta condición en puerto rico cuál ha sido quizás ese caso que les ha sorprendido y que se ha relacionado al tema bueno realmente yo soy endocrinóloga de adultos o ya yo los estoy viendo cuando están adultos pero desde de adolescentes una vez pasan dos o tres años después de su primera menstruación se pueden ver estos casos este pero nosotros hemos tenido pacientes 18 19 años que ya tienen que ya tienen el síndrome entonces el problema es que o tienen problemas de infertilidad o cuando quedan embarazadas entonces tienen otras comorbilidades me desarrollan diabetes estacional tienen más riesgos de perder a su bebé y todas estas cosas además de la hipertensión de la diabetes puede puntualizar los cuáles son esas otras comorbilidades que pueden estar relacionadas al síndrome metabólico pero el síndrome metabólico a la obesidad me puede llevar a cáncer eso hay muchos estudios que me han asociado obesidad con distintos tipos de cáncer problemas de colesterol que me pueden llevar ataques cardíacos enfermedad de acá que no tan sólo es infartos al corazón también son infartos cerebrales este hemorragias cerebrales este esa entre algunas entre los cánceres pueden ser cualquier tipo este de cáncer diabetes que ya sabemos que en puerto rico pues es un problema este significativo doctora quiero preguntarle además de cara a lo que pueden ser esos posibles cambios que pueden hacer las personas desde hoy para evitar poder desarrollar el síndrome metabólico qué cambios pueden hacer a su día a día en qué momento pueden decir ahora realmente sobrepeso quizás no son las libritas de más de la cuarentena sino que realmente puedan arrojar un caso de obesidad ante qué indicativos qué cambios se pueden ver lo más importante va a ser la dieta y lo que es el ejercicio en cuanto a ejercicio se recomienda que sea un ejercicio de intensidad moderada y que sea por lo menos 150 minutos a la semana este que sólo pueden servir a caminar 30 minutos pero caminar a que su corazón se agite que lo sientan este y en cuanto a la dieta en la dieta es un problema en puerto rico nosotros tenemos una dieta extremadamente alta en carbohidratos nosotros comemos arroz casi todas las semanas este modificar las porciones porque no nosotros comemos la rosa de somos puertorriqueños pero es cuestión de porciones no no es lo mismo llenar la mitad del plato de arroz que llenar una cuarta parte de arroz solamente este y buscar ayuda mira muchas muchas pacientes realmente no es que no quieran hacer los cambios a su estilo de vida es que no conocen qué cambios son los que tienen que hacer buscar la ayuda del nutricionista buscar este la ayuda pues obviamente de nosotros los endocrinólogos de sus médicos primarios lo más importante es eso identificar mira tengo un problema tengo obesidad puedo desarrollar estas complicaciones voy a tomar acción ahora puede ser determinante y quizás al influyente el estigma que hay en torno a este tema doctora hablar que se sufre de ovarios poliquísticos o de síndrome metabólico claro claro el estigma siempre va a ser algo importante porque el estigma me va a llevar a que esas pacientes si se sienten deprimidas si se sienten ansiosas si se sienten con baja autoestima no van a hablar del tema y lo van a ignorar entonces cuando surgen las complicaciones es cuando ya no no hay remedio y entonces hay que hay que tratar de trabajar lo que se pudo prevenir doctora algún tema adicional que queremos agregar acerca de este de esta relación este estudio importante que se realiza en puerto rico que además ha traído potación de manera importante tanto las personas que padecen de ovario poliquístico como aquellos que se relacionan con el síndrome metabólico mira aquí lo importante es yo sé que estamos en una pandemia y pues que a veces uno no quiere salir no quiere buscar ayuda pero si todas las pacientes que me escuchan están identificando mira yo puedo padecer de estas condiciones busquen ayuda busquen ayuda ahora hagan cambios en su estilo de vida porque ahora es el momento no esperen a que ya sea muy tarde pues entonces para para buscar la ayuda y para remediar algo que ya que podía ser prevenible gracias por acompañar y además por liderar estudios científicos que aportan gran contenido gran valor que además están sustentados en casos reales pero que también requieren de la participación como usted bien lo mencionó y personas que decidan formar parte y contribuir a través de su historia de sus diagnósticos a búsquedas a estudios a razones para poder encontrar además la mejor solución o a que mejoras que sean posibles para una mejor calidad de vida gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por la invitación conversamos con la doctora loida gonzález ella es endocrinóloga de recinto de ciencias médicas yo los invito a todos ustedes a que se queden conectados con la revista de medicina y salud pública visite el triple w punto msp revista punto com también nos puede buscar en facebook como revista de medicina y salud pública en instagram como arroba revista ms soy giseta arellano y será hasta una nueva oportunidad y y y y y y